¡Gracias! Mi nombre es Abdullai Gotel, Responsabilidad de contacto Comunidad Africanos en Argentina. Hay muchos que se venden todo lo que tienen negocio para venir a Argentina para vivir o para conocer. No vas a encontrar ningún chico senegales en la calle. ¿Robando o pidiendo dinero? No. Son chicos muy nobles. Realmente son muy nobles. Son negros. Mira que negros que son. Pero son colores bellos. Colores negros muy lindos. Que es un color que nadie lo va a querer cambiar por otro color. Nunca. Nosotras razas negras sufrimos mucho. Somos razas que sufrimos muchos problemas como el mundo. No solamente Argentina. Porque una viene con un llama raro que no lo entienden. Y viene con otro color raro que nunca la ven. Entonces la tienen miedo. Dan la trabajo. Entonces ellas que hacen? No van a vivir de hambre. Tienen que trabajar como pueden. Y por eso se ven todos los chicos en la calle. Trabajando el diario. Porque no le quedan otra cosa. Y un lugar muy bello, muy lindo. Pero no tienen comida ni nada. Murieron dentro. Como la que están viviendo los chicos. Entonces no lo van a hacer. Tienen que salir, luchar. Para sobrevivir. Vamos a hacer. Así es. Así es. No hay ninguna mercadía, justificaciones, no hay ninguna mercadía marcada, no la marcaron y entraron a la casa para el allanamiento de la casa, ni siquiera tienen orden de sacar la mercadía ni siquiera el orden que hicieron no hicieron ni una justificación del enumerar, el acta no está justificado y la plata que llevaron a los chicos no está escrito, lo robaron Esta es la casa de los gobiernos de Sudá, que nos mandan a nosotros, discusarnos, ponerle una alma arriba de nuestra cabeza a las 6 de la mañana, a partir de hoy no aceptamos más ¡Sí, sí, sí! Y yo pienso que la verdad que el mundo tiene que tratar de mirar bien, mirar la forma de un ser humano es un ser humano. ¡Suscríbete al canal!